Nos encontramos a 2950 metros sobre el nivel del mar en toda la mitad del sendero pedatonal de Montserrat y me acompañan nuestro subdirector Andrés Clavijo, subdirector de destino y nuestro subdirector de promoción Juan Lamar y a nuestras espaldas el observatorio de aves de Montserrat que con el humedal del burro el observatorio que estamos instalando también en el humedal del burro completa seis observatorios de la red de observatorios de aves de Bogotá así que vamos a conversar hoy no si tenemos seis observatorios ya en nuestra red de observatorios para avistamiento de aves tenemos los observatorios en santa maría del lago el humedal santa maría del lago en la quebrada san francisco vicachá tenemos también el observatorio en el parque de la florida y tenemos el de la quebrada la vieja que son los antiguos y ahora tenemos pues estos dos que estamos inaugurando el día de hoy así es entonces después de caminar mil 250 metros desde la entrada del sendero pedatonal nos encontramos este observatorio que aves se pueden ver desde aquí Juan tú que has hecho esa experiencia en efecto director esto es uno de los mejores puntos para avistar aves en toda la ciudad aquí en nuestros cerros orientales en las mañanas se ven especies como el águila paramuna tenemos varias especies de colibríes como el colibrí pico de espada el colibrí cola de raqueta y el colibrí cobrizo que hace parte de las especies en peligro y algunos clarineros también son de lo que más se ve aquí que complementan otras especies de aves que tenemos en toda la sabana de Bogotá y es que esa biodiversidad es precisamente lo que queremos buscar en muchos mercados y para eso estamos preparando el producto turístico de la ciudad en que consiste ese producto que no solamente es de aviturismo sino otras de otro tipo de turismo aquí en la ciudad cuéntanos Andrés directora bueno el aviturismo hace parte de nuestra gran tipología de turismo de naturaleza tú sabes que aquí en Bogotá pues tenemos casi el 76 por ciento de zona rural en la cual también podemos hacer diferentes actividades de naturaleza no solamente el avistamiento de aves pero hoy nos convoca al avistamiento de aves porque tenemos una red de observatorios como ya lo habíamos mencionado entonces es muy importante porque para esto hay un mercado internacional y nacional que está ávido de venir a observar aves y las especies endémicas que tenemos aquí en Bogotá tenemos cinco especies que sólo las podemos encontrar acá y hay mercado para eso yo yo pienso que el doctor Juan nos puede contar un poco más de ese tipo de mercado que está habido por venir a ver nuestras aves y que sabemos que se van a deleitar y van a utilizar esta infraestructura que estamos entregándole el día de hoy a la ciudad en efecto Andrés desde hecho el avistamiento a veces una actividad que es para todos desde el que no tiene mucha experiencia pero le encanta pajarear ver algunas de las de las aves y ver un poco su comportamiento hasta aquellos expertos que llamamos hardcore que están buscando esas especies endémicas y viajan desde cualquier parte del mundo específicamente a buscar esto para eso precisamente herramientas como nuestra guía de aves son muy importantes porque les permiten a esos avistadores encontrar estas especies que tenemos aquí en toda nuestra sabana entonces esta esta es una de las publicaciones que nosotros tenemos para estos avistadores y que complementan pues toda esta infraestructura que estamos haciendo Juan y además de esta guía de aves donde podemos encontrar también la información de avistamiento en la ciudad en que otras herramientas de promoción pues principalmente nuestra página de bogotá de ese punto travel está la información de los sitios de avistamiento y algunas de las especies que también pueden encontrarse allí y como les digo es una actividad para todos también para aquellos que les gusta la fotografía de aves digiscoping estos observatorios son realmente infraestructuras que les permiten hacer estas tomas con toda la seguridad para sus equipos y realmente esperamos que nos visiten bueno y nuestro protagonista de hoy precisamente es el observatorio de aves este que tenemos a nuestras espaldas pero Andrés cuéntanos que tu subdirección fue la encargada precisamente de todos los temas de infraestructura y de producto y técnica así es muchas gracias y este observatorio pues es un proyecto que viene desde el año anterior lo recibimos en octubre de este año y pues hoy estamos haciendo ya el lanzamiento es una estructura liviana tiene que ser muy amigable con el medio ambiente no romper pues digamos el paisajismo que tenemos aquí en este hermoso sendero básicamente tiene guadua y tiene madera reciclada es una estructura liviana muy amigable con el medio ambiente pero muy resistente eso sí estamos garantizando que la estructura le queda al distrito por muchos años con un mantenimiento liviano que tenemos que hacerle pero sí es una estructura que va a generar toda esta dinámica de avistamiento de aves en este en este sendero del cerro de Montserrat gracias Andrés sí es importante que para elaborar todo este tipo de infraestructura se requiere técnica pero también mucha responsabilidad por el tipo de ambiente y de entorno que rodean para que precisamente sea muy amigable con el medio ambiente y como vimos lo pueden utilizar desde residentes hasta visitantes pero que se necesita para avistar aves que equipos se necesitan lo primero es nuestros sentidos o sea realmente se puede avistar aves sin necesidad de ningún artefacto adicional sin embargo lo recomendable es pues tener unos buenos binoculares como los que vemos aquí en la mesa una libreta de apuntes un lapicero donde tomemos nota de esas especies que vemos de los tipos de aves que podemos observar en nuestra en nuestro avistamiento de aves también protección para el sol un puede ser una una gorra un sombrero para evitar los rayos del sol bloqueador solar hidratación permanente y obviamente pues nuestra guía de aves es fundamental porque eso nos va a orientar y vamos a tener el conocimiento de qué es lo que estamos avistando y observando en esta experiencia bueno pues nada muchísimas gracias Andrés invitamos a residentes a visitantes a que vengan y disfruten del observatorio a que entre todos lo cuidemos porque esto es una infraestructura para la ciudad así que bienvenidos todos a disfrutar este observatorio de aves acá en Montserrat al del humedad del burro y a los otros cuatro que nos mencionaba Andrés que hacen parte de la red de observatorios de aves de la ciudad pero bueno yo creo que vamos a conocerlo y que también quienes nos acompañan por redes puedan precisamente a través de las redes mientras los visitan poder conocer cómo nos quedó el observatorio en el instituto distrital de turismo esta es la entrada a nuestro observatorio que como se puede ver está hecho de materiales muy amigables con el medio ambiente guado a madera madera reciclada y un techo verde que armoniza muy bien con todo el ambiente que se vive aquí de naturaleza en el cerro de Montserrat pero acompáñenme y lo vamos mirando porque es bueno que todos sepan cómo se utiliza un observatorio de aves aquí nos encontramos ya en el interior del observatorio y vemos como nuestros niños de ajac lo saben utilizar muy bien con unos binoculares y mucha paciencia pero Andrés cuéntanos qué se puede encontrar uno al interior y cómo se utiliza un observatorio directora bueno acá al interior del observatorio vemos unas ventanas en las cuales los niños y cualquier persona que disfrute de esta infraestructura puede hacer el avistamiento de aves están a diferentes alturas y también tenemos unos bancos en los cuales podemos sentarnos para hacer la actividad con toda la calma del mundo también tenemos unos paneles interpretativos donde encontramos algunas especies de las aves que podemos avistar doctor juan nos puede pronto explicar cómo podemos hacer la actividad mucho mejor gracias un director pues sí en este panel por ejemplo podemos encontrar algunas de las especies que se ven desde este observatorio observatorio pero además tenemos este código qr donde cualquier persona con un teléfono celular se puede bajar toda nuestra guía de aves y encontrar la información de las especies que tenemos desde este observatorio de Montserrat bueno pero Andrés esto que nos explica Juan frente al qr a la información del observatorio también lo tenemos en nuestra señalización en la parte de afuera verdad así es directora tenemos nuestra señal en el ingreso al observatorio en la cual también encontramos toda esta información y pues sirve para todos los visitantes y turistas que pasan por este sendero a diario para que entiendan y vean lo que es lo que la actividad que se realiza aquí en este observatorio bueno muy bien así damos por cerrado nuestro conversatorio en el día de hoy invitando a residentes y propios a visitar Montserrat a disfrutar de este observatorio que con todo el cariño el instituto distrital de turismo construido para ustedes para el disfrute del turismo naturaleza de la ciudad vamos a ver y y